Sí, gracias a Dios, bueno, la noche se prestó, está hermosa la noche, así que, muy bueno, un éxito. Estamos súper contentos, a pesar que nos juntamos con las comisiones, como vos ya sabes, espectacular. Gracias a Dios todo bien. Tenían este miedo de superconerse con el carnaval, pero bueno, el público, digo, es único, ¿no? Es de ustedes. Sí, sí, realmente, miedo hubo, ¿viste qué? Miedo hubo, pero en realidad, como te digo, la noche linda, quedó chico el salón. Nos quedó muy chico. Bueno, y vendieron bien, digo, en el bufet también hay, se puede pensar una buena ganancia con los subsidios, con la entrada, con el bufet. Sí, yo calculo que sí, esperemos que sí, esperemos que sea todo rentable, gracias a Dios, gracias a la municipalidad, así que, todo un éxito. Bueno, con el que uno habla acá en la fiesta te dice, el año que viene afuera, el año que viene hay que hacerlo afuera. ¿Se puede pensar en algo así? Mira vos, hoy justamente hablando con lo del centro, las comisiones decíamos, mira si hubiésemos organizado hoy afuera, estaba una noche esplendida, muy linda. Pero, ¿se puede, digo, proyectar para el año que viene? ¿Es muy costoso pensar en trasladar todo para el aire libre? Es costoso, es costoso porque en realidad viste que tenés que empezar a armar todo lo que es el tema de luces, armar un buen predio, cálculo que va a ser un costo. Pero, la idea está, la idea está, nos gustaría. Bien, totalmente agradecido al público, la gente que viene, la gente que ya sabe cómo somos acá en Puesto Viejo, así que, a divertirse, a comer, a tomar, a pasarlo bien, así que, totalmente agradecidos a todos porque siempre, nunca los han fallado. Y, bueno, trabajamos mucho, mucho, para que ellos puedan venir, pasarlo bien acá. ¿Cerca de 500 personas puede ser que han venido? Cerca de 500 personas, porque se hizo un patio cervecero afuera, entonces, bueno, también se llenó afuera. En un momento tuvimos que cortar entradas, no vender más, porque, bueno, ya no entraron afuera, en las vallas que teníamos ya estaba lleno, dentro del salón ya no se podía poner más gente. Así que, bueno, lo que dije, muy agradecido y contento por esta hermosa fiesta, que, como digo, hemos trabajado mucho y, bueno, se refleja en la gente que viene, ¿no? Pese a que hoy había un montón de actividades, esto se llenó, digo, había un poco de miedo sobre si la gente iba a venir con tantas propuestas y eligió el higo. Sí, teníamos en un principio un poquito de miedo porque estaban los cursos, cursos en Tirolesa, en Jesús María también, creo. Había mucho espectáculo por varios lados de la ciudad y teníamos un poquito de miedo, pero también estábamos un poquito seguros de que cuando hacemos fiesta en Puesto Viejo la gente viene. Y así fue y hoy lo demostró y, bueno, vuelvo a decir totalmente agradecido, ¿no? Bueno, ¿se puede pensar en una fiesta al aire libre? Porque con el que uno habla acá te dice eso, ¿no? De, bueno, un poco el calor, el día, la noche es sofocante también, pero es costoso, imagino, trasladar y armar una infraestructura alejada del salón este. Mira, estamos ya pensando para el 2021 y se piensa hacerla al aire libre, digamos, tenemos la infraestructura, tenemos las canchas de fútbol donde tenemos un predio hermoso, pero claro, tenemos que pensar en energía, es otro tipo de energía que necesitamos, pero la idea está poderla hacer afuera. Si lo podemos lograr, lo vamos a intentar lograrlo. También es un poco riesgoso porque también estamos jugando un poquito con el tiempo, puede ser la lluvia, pero la idea sería hermosa de poder lograr hacerla afuera un día como hoy, que fue un día de mucho calor, hubiera estado espectacular para hacerla afuera, ¿no?